A continuación vamos a hacer un ejemplo con Link to Objects, utilizando para ello el lenguaje CESAR. Este ejemplo consta de un formulario Windows y dentro del evento de cargar el formulario Windows Form Load, vamos a escribir las siguientes instrucciones de programación de CESAR. En principio vamos a declarar una matriz de tipo String, a la que le vamos a llamar Material, y a la que vamos a inicializar con una serie de valores. Voy a preparar aquí varios elementos, unos cuantos, y vamos a introducir una serie de valores. Por ejemplo, pelota, lápiz, pomo, mesa, pluma, vamos a poner silla, y por ejemplo, reloj. Bien, una vez que hemos declarado lo que es el array que va a tener los valores, para luego con Link to Objects seleccionar los elementos, por ejemplo, que empiecen por la letra P, vamos a declarar una variable, donde la vamos a llamar, por ejemplo, búsqueda elementos, a la cual vamos a empezar a ejecutar la instrucción Link to, que nos va a permitir extraer la información del array material que empieza por la letra P. Así que vamos a crear un alias, from, el alias, vamos a poner, por ejemplo, fromDatos, en, Material, ahora indicamos el where, where material, punto, stars, perdón, where material datos, que es el alias, punto, stars with, por la letra P, seleccionamos lo que son los datos. Bien, lo que estamos haciendo en esta instrucción Link to, es únicamente buscar dentro del array, o matriz, de elementos, a aquellos elementos que empiezan por la letra P y seleccionarlos. Ahora vamos a definir una variable string, llamada resultado, vamos a inicializarla blanco, porque normalmente no es necesario, pero así nos quedamos más tranquilos. Y lo que vamos a definir es un for each, donde vamos a recorrer los elementos encontrados en la sentencia Link to dentro de búsqueda de elementos. Así que declaramos, por ejemplo, una variable de tipo datos en búsqueda elementos y ahora lo que hacemos es resultado más igual, declararemos aquí, voy a declarar el salto de línea y lo que vamos a poner aquí es únicamente los elementos que vamos obteniendo de lo que fue el resultado de la ejecución de Link to, es decir, en búsqueda de elementos nos devolvió una serie de información y aquí por cada elemento que tenemos dentro de búsqueda de elementos obtenemos el resultado de salida. Y finalmente lo que hacemos es, como es obvio, pues bueno, en este caso lo mostramos por pantalla y finalmente ejecutamos el ejemplo. El ejemplo nos va a devolver pelota, pomo y pluma, que serán los tres valores que nos debería devolver este ejemplo de acuerdo a los tres elementos que empiezan por la letra P. Vamos a ver si está compilando, ahora está lanzando la aplicación y aquí tenemos pelota, pomo y pluma. Como vemos el trabajo con Link to es realmente sencillo y bastante potente permitiéndonos un gran juego con respecto a los elementos que tenemos en memoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!